¡Suscríbete al canal! Puedes enviarme un video a cualquiera de mis redes sociales comprando con el código GorilaSovietico en Fortnite. Hablando de códigos, pueden usar el código PATO en SCOFGAMING para un control profesional con descuento. Por último, las estadísticas dicen que todos los que ven estos videos, nadie está suscrito. Así que suscríbanse y activen la campanita ahora mismo para que Lana Rhodes les pegue el trompetón digno del Olimpo solo por suscribirse. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Primer video de la temporada, hermanos. Después de ver una cinemática increíble, al iniciar tu juego, después de que se pusiera bien tiesa tutula, después de ver tremendo Jonesy ahí corriéndose y vergueándose hasta con tu hermana, todo el multiverso se ha ido ahí. No te remames, se viene el primer video de la season del Gorilón Soviético. Antes les recuerdo que está el nuevo pase y pueden usar el código GorilaSovietico para salir en un video, bla, 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 bla. Y antes de comenzar, antes de que pongan primero como idiotas, comentenme, ¿les gustó el nuevo pase? Y ahora sí, todas las skins del pase de peor a mejor. Número 7. Ojo, hermanos, antes de comenzar, cabe aclarar que este es uno de mis pases favoritos. La verdad, me gustó bastante. Hay skins muy cool y los estilos, no se diga, están de verdad joyísimas. Así que la peor para mí en este pase, y ojo que no es mala, simplemente es la peor, porque no está tan perrísima como las otras, es la skin de Raz. No sé por qué, pero me da la impresión de que este güey se parece al príncipe de Persia. Entonces, no sé, no me termina de convencer, aparte de que la skin está como muy mamadísima, entonces no soy muy fan de las skins que pueden llegar a estorbar un poquillo. ¡Que estoy mamadísimo! Ojo que el estilo está bastante chingón en color morado. El hecho de que tenga las lucecillas hace que se vea muy chingón. Incluso la máscara que tiene en el pantalón es un detalle que brilla también. Entonces, la skin está bastante chingona, pero para mí es la peor del pase, porque no soy muy fan. El diseño está cool, los estilos están chingones también, es una buena skin, pero no es mi favorita de este pase. Mamón, ¿eh? Mamón como siempre, me cae soberbia. Número 6. Después tenemos a Tarana, una skin que parece sacada directito del Far Cry 3. Un juegazo, por cierto. La verdad, el diseño de esta skin sí se me hace una mamada. Está delgadita, sencilla, no tiene la gran mamada, pero aún así logra destacar y ser una skin que es una verdadera chingonería. ¡Posa hermosa! El estilo adicional, ni se diga, ese cráneo que tiene en la cabeza le hace ver como toda una guerrera de dinosaurios. Se ve que es toda una cazadora, es una chingonería. Y el hecho de que sea sencilla, pero logre ser una skin que a la vista se ve muy agradable, tiene muchos detalles, la hace estar en un puesto más arriba que la skin anterior. Sin duda alguna, está bastante chingona. El diseño extra que te dan completando los desafíos está cool y parece ser que va a haber alguno que otro estilo que aún no se puede desbloquear y aún no sabemos, pero probablemente esté bastante fachero también. Una skin que si bien tiene muchas cosas, no la hace ver como muy tosca, no la hace ver estorbosa y a pesar de que tiene bastantes accesorios y muchos detalles, está muy cool y es una de mis favoritas de este pase. Número 5 Después hermanos, tenemos una de esas cosas cagadas del pase. Una de esas skins que las ves y dices, no mames, ¿a quién se le ocurrió esto? Es una pendejada, pero a la vez es una verdadera chingonería. Es una basura, pero es una genialidad a la vez. Estoy hablándoles de la skin del pollo. Esta skin del pollo es como la skin de bananín. Nunca la vas a usar o tal vez sí la primera vez y después se va a morir en tu locker, pero aún así la guardas con mucho cariño. No es una skin que digas así como de, a su puta madre, está en el pase y no la voy a volver a usar. El pollo es una verdadera mamada y los estilos adicionales están súper chingones. Ahorita en el juego solo está el de Slurp y el amarillito, pero hay uno negro aparte que está bastante cabrón. Así que el hecho de que tenga tres estilos, de que tenga un estilo de Slurp en el que se ve piedrosísimo, en el que dices, ¿qué putas es esto? Es un pollo mutante, es un pollo que le inyectaron... Yo qué sé, que la gotita se culió a un pollo y salió esta mamada. Entonces, sin duda alguna, está bastante cagado. No es una skin que tenga muchos detalles, está bastante simple, pero sin duda alguna es algo que está muy gracioso. Es como un bananín 2.0. ¡No, hombre! A veces soy una cosa pero bárbara. Y se merecía un puesto alto en el top. Número 4 A continuación ya con los lugares mamadísimos. Les estoy hablando de la morra con el traje de robot. Así es, la Spire Assassin, la asesina de la torre. Me parece que es en español. Es una skin que es una verdadera chulada. Ya de estos estilos para arriba, pues son como que las mejores skins del top. Porque, no mames, no han ni siquiera sacado como estilos adicionales. Y la skin por sí sola ya es una chingonería. No necesita como accesorios o estilos para estar cabrona. Ya está cabrona por sí sola. El detalle que está en el pecho ahí brillando se ve increíble. Aunque seamos sinceros, cuando estés jugando no se va a ver una rata. Porque vas a estar viéndole el c***. Vas a estar de espaldas, ¿no? Incluso tiene unos detalles en la espalda que hacen como si tuviera unos brazos. Que a mi parecer ya no necesita mochila. Porque eso hace ver como una mochila que está bastante chingona. Y tiene una estética increíble. Aparte de que esa parte de las manos es parte del detalle del pecho. Entonces es como una sola pieza que está bastante chingona. Y que funge como mochila. En lo personal no soy muy fan porque siento que está muy tosca. Y el brillo del casco como que puede estorbar. Pero sin duda alguna está bastante chingona. Y es una skin que deberían de estar rockeando esta temporada. Porque el diseño está increíble. Número 3 Después tenemos a Lara Croft por un tema que ustedes probablemente van a decir. Pato, eres un pendejo. Neta por esa mamada lo pusiste más arriba que la esquina anterior. Y es que tiene un estilo que es un meme. Así es. Tiene un modo de calidad Free Fire. Y les estoy hablando del estilo que tiene gráficas de Playstation 1. Si el juego ya se ve piedroso en modo rendimiento. Imagínate todavía poner un estilo en que la cara de Lara Croft se vuelve un culo total. ¿Qué pasó? Entonces tiene cara de culo. Es un meme viejísimo de las gráficas de Playstation 1. Y ahora lo tenemos en el juego. Así que ¿para qué quieres una skin de Lara Croft detallada? Si tienes una que su cara parece un cono. Literal parece que Finias se culió a Lara Croft. Y lo metieron en una skin. Está bastante cagado. Y los otros estilos por sí solos están bastante cool. Son de los juegos anteriores que han salido me parece. Uno es el estilo como clásico de 25 aniversario. Que también está bastante chingón. Y bueno Lara Croft no necesita como muchos detalles. Realmente el personaje no tiene como la gran cosa. Tiene sus pistolas duales. Y sin duda alguna todos sabemos que esta va a ser una skin del paquete. Niños sin papás. ¡Uy! ¡Qué horror! Pero luego van a estar los verga de oro. Que por trolear se pongan el estilo de Finias x Lara Croft. Y va a quedar bastante cagado. Lara Croft la verdad es un personaje que me gusta mucho. Y por eso lo puse un poco más arriba en el top. Número 2. A continuación ya en los últimos lugares. Vamos con una verdadera joyísima de skin. Y que yo estoy seguro de que aquí si van a estar de acuerdo conmigo. En mi video anterior incluso dije que debería de salir un Jonesy con traje. ¿Y qué dijo Epic? Vamos a hacerle caso al cabrón de Patito. Él sabe cosas wey. Y vamos a meterlo en este pase. Y aparte de que metieron al Jonesy traje. Le metieron 5 estilos diferentes. Así que puedes tener 5 Jonesys diferentes. Puedes tener al Jonesy de Cobra Kai. Puedes tener al Jonesy robot. Puedes tener al Jonesy que es Ken de Street Fighter. Puedes tener un Jonesy ya todo piedroso y acabado. Como si viniera de la película de Taxi Driver. Sin duda alguna es una verdadera chingonería este Jonesy. Y el hecho de que tenga varios estilos lo hace una piola. Yo en lo personal soy bastante fan de Jonesy y de sus variantes. La versión de Navidad me gustó muchísimo. Y yo sin duda alguna esperaba este personaje. Tal vez no en el pase pero si en la tienda. Y es por eso que se lleva el puesto número 2 del pase de batalla. Tiene un chingo de estilos. La skin por si sola está bastante cool. Y el hecho de que pueda rockear un personaje diferente. Con temática diferente. Está bastante cagado. No es un estilo como plano, culero. Que le agregue detalles a lo estúpido. Es un estilo que te pone diferentes personajes. Y cosas diferentes. Entonces está muy cagado la versión con el poncho. Que es la versión final. Igual está super cool. Así que sin duda alguna es algo que voy a rockear esta temporada. Número 1. En primer lugar hermanos. Tenía que estar. Tú lo sabías. Si me conoces y ya eres old en el canal. Sabrías que iba a estar. Y estoy hablando de góticas culonas. Góticas culonas. Raven se lleva el primer lugar de este bonito top. En primera. Teen Titans es una serie got. Es tan got que el mismísimo Stan Lee. En paz descanse mi crack. Un saludo si me está viendo desde el cielo. Salió en Teen Titans. Así es. Stan Lee conoció a Raven. Le dijo. Ey que pasó culona. A ver te invito a comer. Y estuvo bastante cagado. Si es tan Lee salió en Teen Titans. Es porque es got. Pero dejando de un lado. Que la serie está muy chingona. El personaje está bastante cabrón. Y tiene tres estilos. Que son una verdadera facha. Tiene el renacimiento. El estilo clásico de los cómics. Y también tiene el estilo de civil. Entonces está bastante cool. Los tres estilos en lo personal me gustan mucho. Y es la skin que más voy a estar rockeando. En esta temporada sin duda alguna. Porque el diseño me mamó. De verdad que el diseño está increíble. E incluso podría rockear cualquiera de los tres estilos. Hay skins que tú dices la puta madre. Este skin está del orto. Pero este. Este estaba moncísimo. Y con el caso de Raven. Los tres estilos son una chingonería. Mi favorito es el de Rachel Roth. La verdad es una mamada. Y combina con un chingo de mochilas. Yo cuando la compré. Le estuve cambiando un putero a la mochila. Pero oh sorpresa. Me di cuenta de que no necesita. Porque la capa que trae ya por sí sola. Es una verdadera mamada. El emote que tiene. También está super mamón. Y Raven se tenía que llevar el top 1. Porque es un personaje de DC. Aparte que es el personaje de DC. Tiene un diseño increíble. Los estilos están facheros. Y para mí es la skin que se ve más limpia. De espaldas. No necesita mochila. No necesita nada. La skin ya por sí sola. Es una mamadísima. Y rockear los tres estilos. Es viable. No es como otras skins. Que solo te pones un estilo. Y lo demás es una mierda. Esta skin en general. Está chingona. Y en lo personal. Fue mi favorita. De este pase de batalla. Así que. Espero que les haya encantado. Este top hermanos. Que se le hayan pasado increíble. Que se han echado unas cuantas risas. Recuerden que este top. Es mi opinión personal. Así que si no te gustó. De antemano. Chinga tu madre. No me importa. Este es mi top. Pero si eres buena onda. Y no te ofendiste. Coméntame para ti. ¿Cuál es tu favorita? Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden seguirnos en el canal de Twitch. Así como apoyar a la gente detrás de cámaras del gorilón soviético. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete!